Eso, eso, eso Vean como se bailan estos Pa, 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 pa Así Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Eso Así es que vamos a dar inicio a este bonito evento lo que es el inspirar mi charlot o no sé si se dice así charlot o charlote 2023 eso es, nada, felicitarles a los organizadores por este por este gran evento por esta gran reunión que han logrado hacerlo y dándole gracias a cada uno de ustedes que estén aquí, bueno sin más pues vamos a darles inicio a este bonito show y espero que lo bailen y lo disfruten para ustedes, Pablo Emilio suéltalo, DJ Bueno vamos a dar inicio a este primer tema pedacito de pastel de mi autoría para ustedes así, así y 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 ahora si quiero verles a todos los zapateadores seguimos vamos a ir atendiendo un poquito que dicen seguimos ok, ustedes mandan seguimos purichiqui, purichiqui, purichiqui eso, eso, eso asienta, asienta, asienta quiero escuchar Chaki, Chaki uno dos, tres, eso eso, ahí sí ya se está prendiendo ya se está prendiendo bailarán, bailarán si no, para llamar a los de cadera ¿dónde están los de la cadera? eso, eso, eso ¿dónde están sus sombreros? ¿dónde están las piedras? no aparecen ya ya han cambiado una, sortitona el eso, eso es el ambiente hay paradas de chuchar ¡Gracias! 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 ¡Este es el auténtico! ¡De buen lado es bueno! Pero se le hace aenocar. ¡Cuidado! ¡Plata a lo que somos! ¡Eso no es, eso no es, eso no es! Aquí no paramos hasta las 6 de la mañana así es que... Espero que hayan seguido bien perdido. Eso, eso. Chula, 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 chula. Así es, amor. Sí. Uno, dos, tres. Ahora sí quiero verte, salió la sentadora. ¡Vamos con las chicas! 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 Hay que aprender, hay que aprender Eso, eso, eso Zapatera, zapatera, zapatera Vamos a ir, vamos a ir Así se va y así se goza en los Estados Unidos En Chantón, en Chantón A쟁as! Abríba, abriga Ahora sí, ahora sí Fecha alguno en la voz, ¿no sigas? Fajúñame, fajúñame Muchas gracias we aquí Fajúñame, fajúñame ¡Machasquiel, machasquiel, balsa! ¡Tú, ascuñal, ascuñal! ¡Machasquiel, balsa, balsa! ¡Machasquiel, machasquiel, balsa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar a estas hermosas chicas que nos acompañan en todas partes! ¡Cualco a los cachotos! ¡Vamos a ver si se han ido a mi herida! ¡Uy, eh, eh, eh! ¡Vamos a aprender a lo que se ha costado! ¡Diga esto! ¡Echo! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaya acá y así de aquí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso es un hit arriba! 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 ¡Asi, así! ¡Así, así! ¡Asi, así! ¡Vamos a cambiar un poquito! No te encuentro, vuelvo en sirena, vuelvo en sirena, quiero tenerte en mi corazón y no te encuentro, hacia arriba, hacia arriba, hey, 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 eso. No te encuentro, no te encuentro, hacia arriba, hey, 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 Somos una noche, mi corazón es una noche, quiero te atender de tu corazón y no te encuentro, cuerpo y sirena, sobre el cuerpo y sirena, quiero te atender de tu corazón y no te encuentro. Así vas, 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 así vas. Pero qué amigo, un poco miramos, estamos en esta noche. Gózalo, gózalo, gózalo. Qué rico, eso da. Oye, Johnny, la gente está muy loca. Solo una noche, dejo en solo una noche, quiero tenerte, te busco por el corazón y no te encuentro, cuerpo y sirena. Tu bello cuerpo y sirena, quiero tenerte, te busco por el corazón y no te encuentro. Así, así. Así, así. Y vamos pasando tus brazos agradables en esta noche. Y mi hermana me dicen todo. Vamos a la gente en Carolina. ¡Ay! Eso, la gente en Carolina. ¡Ay! Eso, 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 eso. La gente en Peuge. ¡Ay! ¡Ay! No, ni te va y pourquoi la chica, sin lucidos. Una buena. Eso, eso. No, la gente de carrera. Eso. La gente, viene de la mano arriba. Ey, ey, ey. Ahora si no tienes la mano, pero bien duro, bien duro. La gente que ha visto más. Ten un mal presente, eso. Ahora sí. Tú no tienes tu amor. A ver. Tú no tienes tu amor. Eso Otra vez, otra vez Si se me manjo, digo un adiós Que se vaya a donde No le escuché A ver Si se me manjo, digo un adiós Que se vaya a donde A la casa de Bersa Dices de la Bersa Que se vaya, que se vaya Oye Johnny Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Ahora sí Eh, eh A mí me gusta bailar con ustedes Con ustedes, con ustedes Es todo Es muy bonito arriba Es muy bonito arriba Es muy bonito arriba Eh, eh Uy, uy, uy Uy, uy Muchachita que eres tú Tienes a buscarme Pero no me caigo todo No quieres cansarte Yo no quiero pasar, yo no quiero ver Yo quiero irnos solo, ahora sí Yo no quiero pasar, yo no quiero ver Yo quiero irnos solo, ahora sí Yo no quiero pasar, ni el mejor Tengo el piso, tu la ilusión ¡Y sin ayuda! ¡Solo quiero irnos a buscarlo! ¡No quiero irnos a buscarlo! ¡No quiero irnos a buscarlo! ¡Eso! ¡No quiero irnos a buscarlo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Una tensa, una vez más! ¡Solo quiero tu amor! ¡Pero gracias a ti! ¡Solo quiero tu amor! ¡Pero gracias a ti! ¡Hala, ustedes! ¡Solo quiero tu amor! ¡Oh! 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 ¡Ocho! ¡Eso! ¡Uy! ¡En la parte près de Bingo! ¡Y en la parte desde Bingo! ¡Y en la parte près de Bingo! ¡Y en mi base creó a Bingo! Y en mi toda subvergüение aapa ¡Ya la daré con moi! ¡Y en mi ki sua presión! ¡Y.... ¡Y en mi fin tu mente! ¡Y en mi sea la cuerpo! ¡Y en mi cuenta! ¡Y en mi señor! no puede borrar y ahora se encarga y ahora se encarga y el tiempo no puede borrar ¡Ah! ¡Eso! ¡Ovias, luvias! ¡Qué delicado para este rechicado! ¡Esta manita arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Esta manita arriba! ¡Oy, uy, uy, uy! ¡No paren, no paren, no paren! ¡Eso! ¡Y libertito para tu corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es, eso es! ¡Para que te acuerdes, primo! ¡Es bastante rico! ¡Eso es tu corazón! ¡Esta es el mismo! ¡Esto es lo dehö! ¡Esto es lo menBre! Ya no estoy con ella, me gustó la vida de ella Yo creía y sonó, pero me creció Ya no creo en nadie, en la vida nada más Así, mi gente, recordando los viejos tiempos De las cumbias que bailaban con el Ecuador Que bailaban hasta que los campitos ¡Hey! 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 ¡Yuda! ¡Se apretó, se despierta mucho sendero! Solo un corso más pobre, un gran amor Que no puedo olvidar, su mano más rico Mi pobre corazón muere de mi pez Ahora toquí en cena, tengo un vaso de cerveza, yo creí que el fosfón se rompe de Jesús, ya no estoy con ella, me busco en la biblioteca. Ahora toquí en cena, tengo un vaso de cerveza, yo creí que el fosfón se rompe de Jesús, ya no estoy con ella, me busco en la biblioteca. Ahora toquí en cena, tengo un vaso de cerveza, yo creí que el fosfón se rompe de Jesús, ya no estoy con ella, me busco en la biblioteca. Ahora toquí en cena, tengo un vaso de cerveza, yo creí que el fosfón se rompe de Jesús, ya no estoy con ella, me busco en la biblioteca. Esta bonita tío es de las canciones, de que no te vienes, primo. Desde el Rani, también en el Rani. Eso, 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 eso. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Se tú no te lo bueno, vean. Eso, así, así. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. A ver si canta. Ayer te vine a buscar, pero ya no te encontré en vida mía, porque te vas y me dejas. O ya me quieres marchar, yo no te bajo, me pongo si te alejas en mi lado, si me dejas. Por favor me dejas y me marcharte en mi vida. amor te haces de la mitad de mi vida Por favor me haces en la parte de mi mano Por favor me haces Hacer que Párchate jamás Y para que la quiera Mentirosa Para la que les gusta hacer problemas Y no puse Para ella Para mí chiquita Como que no me gustan a vivir Sabroncito Sabroncito Promesas Solo promesas Recibir Me gustan a vivir Me gustan a vivir Me gustan a vivir Ya nunca Fue tu fracaso Hacer que Te daremos que guarde Y veremos que has ganado Y veremos que has perdido Con el amor Te daremos que perdido Y veremos que has ganado Y veremos que has perdido Con el amor Quiero escucharles Querida Oh Eso No te olvides ¿De qué? Eso, eso Querida Ah De mi querida ¿Cómo? Acuérdate Te ama ьте Más Tiene C Savi Congo Monte ¡Saltando! 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 ¡Canzas! 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 ¡Saltando! Mandorines y guitarras, ¡cuántos! Puentes y guitarras, ¡cuántos! Mandorines y guitarras, ¡cuántos! Puentes y guitarras, ¡cuántos! A fines del jardín, no andras, ¡cuántos! Y que yo he ven aquí, ¡cuántos! ¡Aquí está! ¡Taz, taz, taz! ¡No se escucha, no se escucha! ¡Sáquen el cuerpo, ¡sáquen el cuerpo! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso, profesor! ¡Vací, avací, avací! ¡Ay, veíte! ¡Vací, avací, avací! ¡Vací, avací! ¡Vací, avací! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vací, avací! ¡Y como dice el profesor Villamales! ¡No sí! ¡Ya se puso sabroso! ¡Se puso sabroso, sí! ¡Se puso sabroso! ¡Vací! ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¡Eso es para que aprendan, vean! ¡Como se trompea el Jack Ratt! ¡Arací, avací! ¡Arací, avací! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.